Una serie de ejercicios conjuntos contra el terrorismo a gran escala comenzó en Moscú el domingo, con la participación de la Policía Armada de China y de la Guardia Nacional de Rusia recién formada. Snow Leopard de China, el Comando Falcón, así como la unidad de Vityas Roxbardilla participan en las prácticas conjuntas. Los ejercicios especiales se celebran del 3 al 14 de julio en las regiones de Moscú y Smolensk de Rusia, con el fin de explorar métodos efectivos en campañas antiterroristas conjuntas. Es la tercera vez que las fuerzas interiores de los dos países llevan a cabo tales ejercicios. Las prácticas se centran en las habilidades tácticas contra el terrorismo con el fin de impulsar la cooperación práctica entre las fuerzas de ambos lados. La Guardia Nacional de Rusia fue creada en abril de este año después de la orden del presidente ruso Vladimir Putin, en un intento de luchar mejor contra el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico de drogas en todo el país. Con información de la oficina Moscú-Rusia, Noticias Xinhua.